Cuba Información Para nosotros es una de las cuestiones más importantes para la vida comunista, para la clase obrera en el Reino Unido e internacionalmente. Estamos pasando por cambios enormes en el mundo de hoy. Todo lo que existía, que vino bajo la dirección de Washington, fuera de la Segunda Guerra Mundial, está cambiándose. Todas las instituciones, las alianzas. Y la crisis del sistema capitalista a través de décadas de que ha caído la tasa de ganancias de los propietarios, la respuesta de los capitalistas es, pase la cuenta a la clase obrera. Y hay millones de trabajadores que están buscando una salida de esa crisis. Y en este caso, para nosotros, lo más importante es la acción independiente de la clase obrera. El problema para la clase obrera es falta de un liderazgo que avance una perspectiva revolucionaria para avanzar y defender los intereses de los obreros, de los campesinos, de los agricultores, alrededor del mundo, que puede dar una respuesta a las divisiones que crean los capitalistas. Porque entienden ellos que cuando estemos divididos, estamos débiles. Entonces, para unificarnos en la lucha necesitamos forjar una línea independiente de clase. Eso es lo que muestra la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue una de las dos revoluciones en el mundo más importante en toda la historia. La Revolución de 17 de octubre, liderada por los bolcheviques, y la Revolución Cubana de 59. ¿Qué hizo la Revolución Cubana? Pues, bajo el liderazgo de Fidel y el movimiento 27 de julio del ejército rebelde, muestra la Revolución que sí es posible de derribar el sistema capitalista, de derribar los propietarios y poner en poder a la clase obrera. Dos, por medio de una revolución, una cuestión que explicó Marx hace siglo medio, hace siglo medio, que dijo Marx que una revolución es necesaria no solamente para cambiar el gobierno, cambiar el Estado, sino para cambiar seres humanos mismos. Y eso es lo que pasó en Cuba. Las relaciones sociales en Cuba se transformaron por medio de la revolución. Han establecido relaciones de la solidaridad humana y del internacionalismo proletario. Por ejemplo, el ejemplo más importante fue lo que hicieron los cubanos en Angola. No fue el único. Tiene un pasado que empezó con Argelia y ahora con los médicos en las misiones internacionales. Pero lo que hicieron los cubanos, más de 400.000 cubanos entraron en una lucha para defender la soberanía de Angola, para establecer la independencia de Navidia y derribar el sistema de apartheid, que fue una de las cosas que fue fundamental de toda la epopea. Esto es importantísimo para la clase obrera internacionalmente hoy día. y lo que para nosotros es para combate, para dar una respuesta al bloqueo, a la guerra económica, a toda la calumnia de hacer la gente de verdad, de decir la verdad sobre la revolución cubana es importantísimo. Y para hacerlo, ¿qué hacemos? Pues tenemos el periódico El Militante. Es un semanal y cada número del periódico tiene artículos sobre lo que está pasando en Cuba o lo que ha pasado en Cuba que explica la perspectiva de la revolución cubana. publicamos libros, libros de Che, de Fidel, de Raúl, de gente como los cinco héroes. Usamos los libros como forma parte de nuestra actividad para liberar a los cinco. y publicamos libros en varios idiomas, en inglés, en español, en francés, en árabe, en persa, para alcanzar gente en otros países. Acabamos de participar en la Feria del Libro de Erbil en Kurdistán y hay una casa editorial en Kurdistán que está traduciendo varios libros nuestros en kurdo. Hay una casa editorial que se llama Talaya Porzu en Teherán que traduce los libros de Pathfinder en persa y es importante no solamente para participar en la resistencia de la gente trabajadora en el Medio Oriente, sino también en Afganistán, donde la mitad de los habitantes de Afganistán hablan Dari, que es el mismo idioma que persa. Entonces, participamos o participaron los compañeros allá en la Feria del Libro de Kabul y hay librerías que venden libros de Pathfinder traducidos en persa en Kabul. El año que viene vamos a participar en Ferias del Libro en Bagdad, en Irak, en Erbil, en Kurdistán, en Teherán, en Irán. Acabamos de participar en una Feria del Libro en Manila, en las Filipinas. Y también la demanda de libros sobre el arroz cubano es enorme. Por ejemplo, el bestseller de Talaya Porzu en Irán es El Socialismo y el Hombre en Cuba por Ernesto Che Guevara. Y para nosotros también no es solamente una cosa de ir en Ferias del Libro o en encuentros como estos. Es importantísimo de hacerlo, de participar en el intercambio, en la conversación para profundizar nuestro trabajo político, para aprender las experiencias de otra gente solidaria con Cuba, lo que hacen ellos. Pero para nosotros también el arroz cubano es imprescindible para forjar un partido proletario en el Reino Unido, en los países donde vivimos. Y lo que hacemos semanalmente o diariamente en realidad es que vamos puerta a puerta en barrios populares, tocando en puertas, presentándonos como comunistas que quisieran hacer una revolución para derribar a los propietarios y poner en poder a la clase obrera en el Reino Unido. Y tenemos colaboradores, otras partes del movimiento, del corriente internacional en que participamos, que hace exactamente lo mismo en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en otros países. Para nosotros es la manera de involucrar a la clase trabajadora en la política. Hoy hay una manifestación enorme en París, por ejemplo, de lo que se llama en francés Gilles-Jean. Es gente del campesinao en Francia que están protestando cómo han subido las impuestas sobre petróleo en Francia bajo el gobierno de Macron. Y miles y miles y miles más. Y nosotros vamos. Y durante nuestra actividad puerta a puerta, intentamos involucrar en este tipo de actividad otra gente trabajadora. Eso es para darles una idea de lo que hacemos. Yo sé que ustedes vienen del Estado español. Yo estaba en Barcelona en mayo. Conocí allá a gente del Comité de Solidaridad de Cataluña con Cuba. Y discutía con ellos. Me interesa ir puerta a puerta en Barcelona. Y me contestaron, no, no, no sería posible en Barcelona. A la gente no le gusta, a la gente que toca en la puerta. Pero les contesté, pues vamos a intentar. Y lo hicimos. Y la respuesta fue exactamente la misma respuesta que enfrentamos en Gran Bretaña. Entramos en una conversación. Ellos compraron suscripciones al militante, libros de Pathfinder que publicamos, por supuesto, en español. Y yo pienso que la clase de trabajadores internacionalmente está buscando una salida de la crisis. Y está preparado a discutir la política con comunistas. Y por eso el ejemplo del arroba subcubano es imprescindible.